Bueno, la bicicleta la sacaron de calle San Martín, a donde hay una panadería. De ahí la sustrajeron a la bicicleta. ¿Usted había ido con su nieta a hacer las compras? No, mi hija estaba trabajando ahí en una casa de una señora. Y de ahí, pero un segundito, ya cuando vino la bicicleta no estaba. ¿De qué bicicleta estamos hablando? Es una bicicleta grande, modelo vieja, ¿no es cierto?, que ya casi nadie la fabrica. Pero es una bicicleta, por supuesto, nuevita, comprada de fábrica, que yo la compré acá en un negocio. Y bueno, entonces después sale el novio de mi hija a dar un recorrido por el bracito fuerte. Y por ahí, gente que estaba ahí, lo vieron, que andaba, forma sospechosa, ¿no es cierto?, fuerte. ¿Usted está hablando de una persona que probablemente haya sido el que sustrajo esta bicicleta? Así es, sí, así es. ¿Y esto qué día ocurrió? El día viernes, aproximadamente 18 horas. Cuando se percatan de la falta de la bicicleta, ¿ustedes se dirigieron a la policía? Se volvió Sergio así a la policía, más o menos con ese dato que le había dado a esas señoras o señoras que estaban ahí. Entonces, bueno, quedó así. Yo a las nueve y media, cuando salgo de trabajar... Nueve y media de la noche. Nueve y media de la noche, voy hacia la comisaría. Le pregunto al señor ese que estaba ahí de guardia, le digo así, así, ¡ay, sí!, me dice, es esa persona. Ya lleva ese como cuatro bicicletas robadas. Así que ellos más o menos saben que quién es esa persona. ¿Cuál es la respuesta que le dieron de la policía? O sea, ¿por qué ellos no se pudieron movilizar? Ellos no se pudieron mover porque él estaba solo, ese chico. Ese agente de policía estaba solo. Entonces, al otro día sábado salimos a recorrer con mi marido. Volvimos a la comisaría el día sábado, aproximadamente, 10 de la mañana, y estaba la gente solo. Solo, le digo yo, ¡ay, qué novedad tiene! Y nada, señora, dice, porque yo estoy solo. No me puedo mover. Su preocupación, básicamente, en realidad, no es porque no le hayan dado, entonces, una respuesta de la comisaría, sino que no se contaba con el personal suficiente. Así es. No había agente de policía para salir a rastrillar la bicicleta. Eso es lo que yo lo digo, que quizás, si habían salido enseguida, la bicicleta la recuperamos. Ellos me han atendido bien, porque me han atendido bien ahí, esos chicos que estaban de guardia, todos, perfecto. Pero, como eso me dijeron, nosotros no podemos hacer nada porque estamos solos, solos. Y ahí se me vino a mí en la mente. Yo les dije, si por ahí ni Dios permita, hay un accidente, pasa algo, y usted tiene que irse. Y bueno, señores, cerraré las puertas de la policía y miré, pero no sé qué hacer, porque yo me encuentro solo. Entonces, ahora también quisiera que me den una mano, viene a encontrar la bicicleta o comprar otra bicicleta, pero nueva y grande, porque no es una bicicleta de nena para una nena. Es una bicicleta grande, rodada 26, reforzada. Es una linda bicicleta. Así que eso es lo que yo estoy pidiendo, porque me duele mucho, porque es el esfuerzo de mi trabajo. Es el esfuerzo de mi trabajo. Así que, bueno, por eso estoy acá hoy. Y quisiera decirle a la gente que si por ahí vio a alguien con la bicicleta, es blanca, todo el marco blanco, con unos calcos azul y rojo, y los guardabarros color azul. Tiene el canasto negro y la partecita de atrás, que es como para que vaya sentada la nena, blanco también. Todas esas partecitas blancas. Y la vuelta del rodado tiene todas esas vetas blancas que vienen ahora, las calas, las cubiertas de las bicicletas. Y hasta con los pelitos, los pelitos todo, porque es nueva, nueva, nueva. Así que por eso estoy hoy acá, y si alguien la ve, tiene dacto, hay una buena recompensa también. Una buena recompensa que nosotros hemos puesto, lo que les hemos dicho. Así que espero, ojalá, que yo llegue a mi casa de trabajar y que me diga mi hija o mi nieta, mamá, tengo la bicicleta en casa. Sería mi alegría de hoy, pero estoy muy amargada, muy amargada por ese tiempo que me sucedió. Yo sé que no es una vida de una persona ni nada, pero es una herramienta como de trabajo, porque la usa para llevar a la nena al jardín, hacer los mandados. Y yo la compré con mucho esfuerzo.